14.700 estudiantes de titulaciones oficiales de Grado, Máster y Doctorado han comenzado esta semana las clases en la Universidad Miguel Hernández. La UMH ha ofertado a este curso más de 2.000 nuevas plazas repartidas en todos sus campus. Hemos querido asomarnos a esta jornada medio-académica, medio-festiva, para estos recién llegados a la Universidad. Y esto es lo que hemos visto. La vida regresa a las aulas de la Universidad Miguel Hernández. Os doy la bienvenida a la Universidad en este primer día y la función de esta presentación, aunque sea un poquito larga para vosotros, creo que es muy necesaria. En esta clase de primero de fisioterapia podrían haber colgado el cartel de lleno total. Desde primera hora, estos estudiantes reciben toda la información que necesitan para sacar el máximo provecho en su nueva vida universitaria. Bienvenidos desde el principio a este grado, en el que todos somos una gran familia. Los delegados de cursos superiores les enseñan a orientarse dentro de la web. Los de Servicios Informáticos, las herramientas tecnológicas que ofrece la UMH. Y desde el Servicio de Gestión de Estudios han presentado el Proyecto IRIS, para estudiar inglés gratis en la UMH. El programa IRIS tiene como objetivo que el estudiante termine sus estudios de grado con el certificado B2 de Cambridge. Y es muy cómodo porque está estructurado de modo que son cuatro horas, pero una hora presencial integrada en su propio horario y las otras tres horas son online. Entre los estudiantes hay de todo. Los novatos, los que instruyen a los novatos y los que empiezan en el curso por la puerta grande. Es que es el primer día de fuera solo y se pasa mal, pero luego ya conoce a la gente y se está bien. Aquí en la UMH se nota un montón que todos nos ayudamos entre todos. Hay comisiones. En otras carreras no hay comisiones. En otras universidades no hay comisiones. En la UMH, sí. ¡Qué proba formados! Claro, me gusta llorar y todo, la emoción. Yo estudio el primer de fisioterapia, como él, y nada, hemos venido a almorzar antes de entrar a clase, ¿no?, para coger fuerza. El primer día de universidad es una jornada muy especial y no solo para los estudiantes. Yo soy la abuela de la que entra en la universidad hoy, en Medicina. Y estoy tan orgullosa que he venido a acompañar a mi hija y mi nieta. Son tres generaciones y estoy emocionada porque nunca he entrado a una universidad y no he tenido la oportunidad ni el tiempo de estudiar. En total, se han incorporado a las aulas de la UMH 14.700 estudiantes oficiales de grado, máster y doctorado. De ellos, unos 2.200 lo hacen por primera vez, lo que significa un leve aumento respecto al año pasado. Otros 3.600 estudiantes se han matriculado en otros estudios como títulos propios o expertos universitarios. A todos ellos, ¡bienvenidos!